La familia de migrantes Bárez Vázquez y la alcaldesa infantil Blanca Valle, acompañados por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y su equipo de gobierno, han sido las personas encargadas de dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de San Bartolomé en Nerva, con el encendido tradicional del alumbrado. Bueno, pues aquí estamos con la alcaldesa infantil que acaba de inaugurar la fiesta de Nerva, muy bien acompañada de todos sus amigos, seguramente también miembros del Consejo de CLIA, no lo sé, ¿Sí? ¿Todos? Estupendo. Bueno, Blanca Valle, ¿qué tal? ¿Qué has sentido al apretar el botón? Pues nada, porque he sentido que he alumbrado la fiesta y que estoy muy orgullosa de él, porque vamos, esto es lo que mejor, lo que tiene Nerva, lo mejor, vamos. Y es la primera vez que se cuenta con vosotros para esta inauguración, ¿no? ¿Qué os ha parecido la idea? Pues espectacular, divina, divina. Bueno, ¿y qué tal las fiestas? ¿Cómo se presentan? ¿Lo vais a pasar bien? ¿Cómo lo presentan? Hombre, estupendísimamente. Sobre todo con el alumbrado, que da alegría de verlo. Además, hay muchas actuaciones infantiles, tengo entendido, en el paseo, los cacharritos dos euros, en fin, lo tenéis todo a pedir de boca, ¿no? ¡Hombre! Sí, los padres se van a arruinar. Sí. Bueno, pues nada, divertirse en la fiesta, venga, muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Bueno, pues estamos con Ani y Vicente, que son emigrantes del año y que han tenido hoy el placer, el inmenso honor, imagino, ahora me contaréis, de apretar el botón de la fiesta. ¿Qué habéis sentido? Pues mucha emoción, porque además es una cosa que no nos esperábamos y la verdad que muy emocionada, la verdad que sí, y muy agradecida. Lo mismo, hoy estamos aquí de un día muy feliz con todo lo que nos habéis dedicado hoy. He visto esta mañana muy contentos, pletóricos, ¿no? Y es que los reconocimientos que se hacen a los emigrantes llegan al corazón, a lo más alto. La verdad es que sí, porque además son nuestras raíces y aunque llevemos mucho tiempo fuera, nos tira muchísimo nuestra tierra, nuestros vecinos, nuestros amigos. Pero yo tengo mis mismos vecinos de toda la vida, los mismos amigos de toda la vida. Y bueno, es una maravilla venir a mi pueblo. Y seguís teniendo la misma casa familiar de toda la vida, ¿no? Sí, toda la vida, claro. Allí es donde nació yo y ha nacido ella y allí es donde nació mi madre y es porque era de mi abuela. Bueno, a pasarlo bien durante la fiesta. Vale, ya gracias. Bueno, con el concejal de festejos, con José Antonio Santos, arrancando ya las fiestas de Nerva. Bueno, hay ambiente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta la cosa? Hombre, yo creo que bien, se presenta bien. Además, viendo el inicio que hemos tenido, yo creo que augura buena fiesta. Los conciertos, que son siempre el plato fuerte, han apostado ustedes por los chanclas, triana y original y copra, ¿no? ¿Qué sensación hay? ¿Cómo ve la cosa? ¿Han acertado? ¿Es lo que le pedía la gente? ¿Han podido traer otra cosa pero el presupuesto no va para más? No, la cuestión no, aparte de presupuesto, hay que ser realistas, que hemos organizado una fiesta en muy poco tiempo. Hemos tenido prácticamente dos semanas para configurar un agosto de eventos y de actividades muy complicado. Hay que tener en cuenta que las actuaciones se contratan prácticamente a años vistas. De hecho, hay representantes que ya me están diciendo de orquesta de aquí a dos años. Entonces, bueno, yo creo que los conciertos están bastante bien, están equilibrados, hay para todas las edades y vamos a estar un buen rato en la caseta. Bueno, y la Casa de la Juventud, la Caseta de la Juventud, que este año ha estado consensuada desde el principio, con Samuel reuniéndose con los chavales. ¿Todo bien? Sí, además que yo creo que ha sido un acierto al cambiarla de donde estaba porque generaba cierta discrepancia entre uno y otro. Y en principio este año irá ahí, el año que viene seguramente no, porque ese es el parking de autocaravana. Eso hay que recordarlo, que se están aprovechando también las infraestructuras para ubicarlo ahí, pero bueno, que yo creo que va a ser un acierto. Bueno, han intentado ustedes pensar en todo, nos comentaba la alcaldesa infantil hace un ratito. ¿Tenemos también dos días de fiesta para nosotros, los cacharritos a dos euros? Sí, sí, el viernes hay actividades infantiles en el paseo y el domingo también y bueno, ya te digo, las fiestas se han intentado configurar para que haya para todas las edades y todos los gustos. Bueno, y no solamente poniendo el ayuntamiento de su parte, sino que también hay iniciativa privada que quieras que no es un complemento perfecto para una fiesta, ¿no? Sí, bueno, al fin y al cabo el pueblo lo hace el ciudadano, ¿no? Y bueno, esa creo que es la dinámica que hay que seguir y bueno, y continuar por esa línea, como pasó el día de la Villa también, vamos. El tema de los dos escenarios fue consensuado con los bares del centro. Muy bien, bueno, pues solamente nos resta desearle a la gente que lo pase por lo mejor que puedan, ¿no? Claro, hombre, y que salgan todos los días, todas horas, que aquí ya descansaremos la semana que viene. Ya, venía mucho. Me encanta, nada. Alcalde, que digo que lo del botón de esta ocasión con los emigrantes, con la alcaldesa infantil ha sido todo un acierto. Estaban con una alegría, con una satisfacción, estaban pletóricos, se les veía una ilusión a los chavales y a los emigrantes tremenda. Bien, hemos arrancado la fiesta de San Bartolo 2019 y esto era una propuesta del área de participación de nuestro equipo de gobierno y también del concejal de festejo. Y yo creo que efectivamente ha sido un acierto por lo mismo que he dicho esta mañana, porque la gente de fuera vive con intensidad su pueblo. El dar la oportunidad de participar en algo que, bueno, que es el arranque de la fiesta, que es el encendio del alumbrado, pues yo creo que a todo el mundo le ilusiona. La alcaldesa infantil, que se está haciendo desde el área de juventud del ayuntamiento, a mí es un trabajo muy importante con el tema de corresponsales, que es el grupo este que tienen montado de corresponsales, de la alcaldesa infantil, que es la que ha estado, Blanca. Es decir, creo que estas cosas pues dan sus frutos, han venido, han participado, están muy contentos. Yo creo que se trata al final de que vivan su pueblo y de que se impliquen en su pueblo desde pequeño, que es la mejor manera de seguir avanzando socialmente. Oigan, vaya día para arrancar la fiesta, con el acto del emigrante y del abuelo del año esta mañana y con el notición de hoy de Samu haciéndose con esa medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Inglaterra. Pues la verdad que estoy orgullosísimo como nervense, como nervense de que alguien haya puesto el nombre de Nerva hoy a nivel mundial es lo más alto del atletismo, del triatlón para personas trasplantadas. Lo de Samu es todo, bueno, es todo, todo es un ejemplo de vida, de como él, como dice, él quiere, puede y lo consigue. Es decir, es alguien que es abnegado y que los objetivos que se marcan en esta vida pues va por ello y lo consigue. Yo desde luego hoy estoy muy orgulloso de que Nerva haya sonado, de que además es un nervense que lo vive, que lo lleva, y me lo decía la madre, es que él en su coche y todo lo que lleva, todo te recuerda a Nerva. Es decir, que es alguien muy implicado también socialmente, nuestro concejal de juventud, por lo tanto para mí doble esa satisfacción, pero principalmente por ser alguien de Nerva que haya llegado y de la manera que ha llegado. Yo quiero remarcar y remarco siempre que este tipo de juego es para trasplantados, pero que no se discriminan los trasplantes. Y no es lo mismo un trasplante bipulmonar como él tiene que a lo mejor un trasplante de riñón, que bueno, que todo el mundo sabemos que con eso pues se hace una vida mucho más normalizada que con una fibrosis quística que él tenía y un trasplante bipulmonar. Por lo tanto, bueno, pues muchísimo orgullo y mucha alegría, así lo han reflejado también el presidente de la Diputación, la Secretaría General del Partido Socialista a nivel regional, Susana Díaz. Bueno, pues todo el mundo reconoce el esfuerzo personal y deportivo que ha hecho Samu para llegar a donde ha llegado. Bueno, y digo yo que ahora habrá que disfrutar las fiestas por él, porque no tiene previsto venir hasta que se acaben prácticamente. Bueno, pues yo le he puesto los deberes de que tiene que estar aquí para la procesión de San Bartolo. Es decir que bueno, tiene que estar, tiene que estar y de hecho así me ha dicho que llegará a la procesión seguramente con su medalla flamante, medalla de bronce, con lo cual pues lo tendremos aquí en el día más importante de nuestra fiesta que es el día del patrón San Bartolomé. Pues ya digo que él es persona comprometida y seguro, seguro que lo cumple y que estar aquí rematando la fiesta de San Bartolo como Nerva se merece y como él le escapa también de vivirla. Bueno, alcalde, cinco días por delante, intenso, como los nervenses solamente solemos vivir estas fiestas patronales de San Bartolomé, hay que disfrutarlas, alcalde. Ya se va agosto, que es el mes por excelencia, y hay que disfrutarlas todos. Bien, arrancamos con la presentación del Nervaes, ya vamos por la fiesta de San Bartolomé y como dice en el discurso del Día de la Villa, un llamamiento a que todo el mundo disfrute, ponga lo mejor de sí mismo, ¿sabes? Para que pasarnos unos días estupendos, que la convivencia, el respeto, la diversión impere por encima de todos los demás y que bueno, que ya después llegará septiembre y nos volveremos a reconducir a la vida normal, pero ahora son días de vivir intensamente las fiestas patronales. Nosotros como equipo de gobierno, y de aquí quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el concejal de festejo, que era nuevo en esta LIDE, que se ha encontrado con muy poco tiempo para organizar todo lo que organizamos nosotros, que creo que está sacando buena nota en la organización, algún evidentemente contratiempo había, pero seguramente lo solventamos entre todos, le echamos una mano y él ha sido capaz de sacar para adelante todo esto, creo que el cartel de las fiestas que se presenta creo que es bastante atractivo dentro de lo que es el límite marcado de que tenemos que ser austero, pero creo que hemos conseguido tener un buen grupo de actuaciones, las orquestas son bastante de muy buena calidad, tenemos a los chanclas, que todo el mundo conoce, tenemos a Triana, Triana no es un tributo, es Triana, evidentemente no tiene el vocalista que tenía, desgraciadamente porque falleció, pero es Triana y después tenemos para todas las personas que les guste en este pueblo, la copla a nuestro paisano Adrián Maestre, Jonathan Santiago, es decir, que es una gran apuesta creo yo y esperemos que todo el mundo se lo pase lo mejor posible porque de eso se trata. Venga alcalde, a disfrutar. Vosotros también, muchas gracias. Por delante cinco intensos días de fiestas con actividades para todos los gustos y públicos y los conciertos de los grupos No Me Pises que llevo chanclas, Triana y Original y Copla con entrada gratuita que tendrán lugar en el recinto ferial del Parque Municipal Sormodesta.